¡Hola a todos! Soy TheMas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien vaya vídeo se nos presenta. Hoy habéis leído el título, hablaremos de Jammer Run, pero obviamente de muchas otras cosas que afectan directamente a Sixers, Bags, Miami, entre otras muchas organizaciones. Por lo que hoy tenemos un vídeo bien completo y especialmente muy y muy potente. Arrancaremos con los Grizzlies, vaya últimas horas más duras y más dolorosas que han tenido. Primero de todo, se anunciaba la suspensión de un partido para Dylan Brooks por haber acumulado 16 faltas técnicas, por lo que se va a perder ese próximo partido bien importante contra Clippers. Y sobre Brooks, otra cosa, hace poco dijo esto sobre Draymond Green, unas palabras que creo yo que hacen ver que no tienen la mejor relación posible. Brooks comentó, no me gusta Draymond, no me gusta Golden State. Sí, su juego es genial con Warriors, pero si lo pones en otro sitio no sabrías quién es Draymond, en plan que ha tenido suerte de ir a un equipo que está muy bien construido, de encajar al lado de Carr y de Klay Thompson, pero que si Draymond Green hubiese sido elegido en el draft por otra organización, nadie lo reconocería. Luego salió una noticia todavía peor, se anunció que Brandon Clark, hombre importante de Grizzlies, con unos promedios de 10 puntos y que realiza un buen trabajo, pues que se iba a perder todo lo que resta de temporada por culpa de un desgarro en el Aquiles. Clark dijo a través de redes sociales que gracias por todo el apoyo, que volveré más fuerte que nunca, pero Dios mío, una baja bastante sensible, una baja importante para un equipo que últimamente está viendo cómo se va derrumbando poco a poco, o no tan poco a poco, porque luego apareció ese último gran golpe final para rematar ese oscuro día que vivieron los fans de Grizzlies, la gran liada de Jamoran, su estrella, su jugador franquicia. Ya sabéis que hace poco Jamoran fue acusado de haber pegado a un joven y de amenazarlo con una pistola este último verano, también supuestamente estuvo involucrado en otra polémica en la que desde una furgoneta junto a sus amigos amenazaron a integrantes del equipo técnico de los Pacers y hace nada Jamoran apareció en un directo con lo que parece ser que es una pistola. La NBA ya está investigando todos esos hechos, están poniendo manos a la obra y veremos a ver cómo termina todo esto, ¿no? La verdad es que a priori no pinta muy bien. Los Grizzlies no tardaron en reaccionar y emitieron un comunicado anunciando que apartaban o suspendían, llámalo como tú quieras, a Jamoran para los dos próximos partidos como mínimo. Seguidamente, Moran desactivó su cuenta de Twitter, también desactivó su cuenta de Instagram y emitió el siguiente comunicado. Lo siento por mi familia, compañeros, entrenadores, fans, partners, la ciudad de Memphis y la organización de Grizzlies por decepcionaros. Voy a tomarme un tiempo para obtener ayuda y para aprender mejores métodos para lidiar con el estrés y mi bienestar general. ¿Le ha podido la presión de ser el jugador franquicia, de ser una de las caras más visibles e importantes de la NBA y de ganar millones y millones de dólares con únicamente 23 años? O tal vez, y como dicen muchas personas, ¿será por culpa de sus amistades, de la gente con la que se relaciona? Esperemos, por favor, que Moran no tome el camino equivocado, que se centre y se deje ya de tonterías. Y si el comunicado que emitió cumple con lo que realmente siente y piensa, pues bueno, tenemos algo de esperanza para creer en ese cambio, para creer en esa transformación, para creer en la idea que veremos a un nuevo y mejor Jamoran. Y ojalá sea así, amigos, porque sería una pena muy grande perderse a uno de los jugadores más entretenidos de ver en la NBA actualmente, a un talentazo único con potencial de ser miembro del Hall of Fame, del Salón de la Fama. Y para cerrar ya el tema, Nike, que hace poco le dio una línea exclusiva de zapatillas para él, apoyó el comunicado de Moran, apoyan su decisión, pero vaya manera de empezar con Nike, ¿eh? Hace nada sacas las Moran One, pasan pocas semanas y ya estás involucrado no únicamente en una polémica, sino en dos, y luego apareces en ese directo liándola un poquito más. Seguramente desde Nike varias personas, por no decir todos, deben estar enfadados con él, ¿eh? Yo creo, tal vez me equivoco, pero yo creo que algún toque de atención le deben haber dado. ¡Vamos al mercado! Tenemos varias cosas importantes e interesantes, y ya se acaba cualquier tipo de especulación o humo alrededor de Goran Dragic y el jugador esloveno, cortado por los Chicago Bulls, planea ya firmar con los Milwaukee Bucks para el resto de la temporada, únicamente falta ver ya ese enuncio oficial de los Bucks, pero ya lo tenemos ahí. Información de Wojnarowski, luego Chris Dunn firma un segundo contrato de 10 días con Utah Jazz, no me sorprende teniendo en cuenta que ha promediado 12 puntos en los cuatro partidos que ha jugado en el equipo de Salt Lake City, y también termina el culebrón de Nerlens Noel. Los Warriors han dejado escapar una gran oportunidad, Noel, ese hombre intimidador, ese protector de los aros, firma con los Nets con un contrato de 10 días, y por cierto, sobre Warriors firmaron al dominicano Lester Quiñones con un contrato de 10 días, ¿eh? En la G League ha promediado más de 20 puntos por partido, por lo que desde aquí, enhorabuena y mucha suerte. Hace nada hemos dicho que Jamoran tiene potencial de ser Hall of Fame, pues hay otro jugador en activo que ya tiene garantizado ese sitio, es cuestión de tiempo. Estamos hablando de James Harden, uno de los mayores protagonistas de esta última jornada. Harden fue clave en la importante y trabajada victoria de Sixers contra Milwaukee Bucks. Filadelfia remontó 18 puntos para ganar y poner fin a la gran racha de 16 victorias consecutivas de Bucks. No perdían desde el 21 de enero. Harden se fue hasta los 38 puntos consiguiendo su cifra récord vistiendo la camiseta de Sixers y nos sigue demostrando que sigue siendo uno de los mejores jugadores de todo el mundo, o al menos un jugador bien y bien top. Y la gente decía 38 puntos es su cifra récord en Filadelfia. Uf, pero si esa cantidad solía ser la que conseguía en una mala noche suya cuando estaba en Rockets. Sí, la verdad es que entiendo ese sentimiento porque en Rockets cuando bajaba de los 40 puntos nos poníamos las manos en la cabeza en plan ¿Pero qué has hecho Harden? ¿Qué es esto por favor? Ya estás en declive. Cada noche Harden era 40, 45, 50, 52. Pues eso, 38 de Harden que estuvo bien acompañado con los 26 de Maxi, 16 de Niang y especialmente el buen doble doble de Joel Embiid, 31 puntos y 10 asistencias que además anotó un triple bien clutch a falta de 40 segundos que hizo muchísimo daño a los de Wisconsin. Embiid y Harden se convirtieron en la sexta pareja de toda la historia en conseguir cada uno de ellos al menos 30 puntos y 10 asistencias en un mismo partido. Y atentos a este dato de ESPN que es maravilloso, Harden y Embiid se combinaron para anotar o asistir en 105 de los 133 puntos totales. Es decir, ellos dos solitos consiguieron el 79% de la anotación total. Una auténtica barbaridad. Pues parece ser que esta pareja ha activado el modo de playoff y la verdad es que les viene muy bien especialmente para un James Harden que tiene mucha presión, al menos desde el punto de vista de Shaquille O'Neal, porque la gran leyenda interior dijo que Harden necesita ganar el anillo, que es el jugador que más tiene que demostrar en estos playoff. Más cosas completamente sorprendentes, por ejemplo el matazo windmill de Jalen Green en este contraataque a un Jalen Green, que en los partidos no regala grandes mates, pero yo recuerdo cuando participó en el concurso de mates, en el slam de Ancontes para muchos era el gran favorito, pero fue una gran decepción. Pero bueno, Jalen Green se marchó contento porque sus Rockets ganaron a San Antonio Spurs con 11 de Garuba o destacar los 20 de Eason y los San Antonio Spurs, bueno, siguen aumentando sus opciones para hacerse, para conseguir al gran talento francés Víctor Wembañama. Pero ojo, porque podrían tener competencia Barry Jackson. En un artículo habló sobre las opciones de Miami de conseguir a Wembañama o a Scott Henderson en el próximo draft, diciendo lo siguiente. Los problemas de Miami Heat han llevado a algunos fans a preguntarse si valdría la pena perderse los playoff para conseguir un buen pick y fichar a un talento generacional como Wembañama o Scott Henderson. Hoy Miami ganó y parece ser que no quieren tanquear, que van a intentar seguir luchando para conseguir entrar a playoff. Derrotaron a Atlanta Hawks con 30 puntos, 11 rebotes de Bama de Bayo. Otra grandísima jugada fue este magnífico crossover de Donovan Mitchell. Dejó a Killian Hayes al suelo, no me canso de verla. He visto esta secuencia durante muchas y muchas veces. Cavaliers ganaron a Pistons y la lucha en la conferencia. Este, como estáis viendo en la foto, sigue bien igualada, intensa y especialmente muy, pero que muy entretenida. Lo que es entretenido es el futuro de Miles Turner, ya sabéis que desde hace años siempre ha estado involucrado en rumores de traspaso, pero bueno, no sé cómo se lo hace, que siempre acaba sobreviviendo, siempre acaba quedándose en su equipo, en esta organización. Pues habló de su futuro y parece ser que no lo veremos nunca en otro equipo, a no ser que Indiana se canse de él y lo traspasen. Bueno, esto es lo que dijo el pivot titular de Pacers, quiero retirarme en Pacers, eso sería muy especial. El negocio del baloncesto, sí, siempre es el rey, esto es un negocio, pero mi lealtad está con la organización que me eligió en el draft y la ciudad que me acogió. Información de Alex Kennedy. Estoy completamente seguro que existe un multiverso en el que hay un equipo que tiene un Big 3 de Damian Lillard, Bradley Bill y Miles Turner. Para tener más partidos, los Toronto Raptors se llevaron la victoria en la prórroga contra Wizards con 25 de Bambleed y los Timberwolf y Kings nos regalaron un emocionante e intenso partido con mucha anotación que acabó ganando Minnesota 138 a 134 sin la necesidad de ninguna prórroga. Destacar los 27 de Anthony Edwards. Complex Spurs sacó su lista de los 10 mejores tiradores de toda la historia, una lista que ha generado muchos comentarios, muchas reacciones y también polémica. Ya la estáis viendo por aquí, Stephen Curry, número 1, acompañado de Klay Thompson y Ray Allen para cerrar ese top 3. Y luego tenemos a Reggie Miller, Kevin Durant, Larry Bird, Damian Lillard, Dyrnovitsky, Steve Nash y Kyle Irving. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os falta algún nombre? ¿Os falta alguien? ¿Había gente que decía dónde está Kyle Corber? ¿Dónde está Stojakovic? ¿Dónde está no sé quién? James Harden también. Y antes de cerrar, vamos con la sección. Varios comentarios bien importantes hoy. Michael nos dice, si pudieras elegir a una de estas opciones, ¿cuál tomarías? Hombre, la verdad es que todas son bien interesantes. No entiendo la de Wade un anillo. Ya tiene, bueno, él ha ganado 3. ¿Qué significa? ¿Que le quitamos 2 y se queda con 1? Bueno, sea, como sea, yo me voy con la primera. Derrick Rose nunca se lesiona. Omar comentó, me encantaría ver a Embiid en Warriors. Uf, a mí también y seguramente a todos, ¿no? Un jugador que encajaría muy bien en ese sistema. Jesús, top 5 favoritos del anillo ahora mismo. Uh, Boston Celtics, Phoenix Suns, Bucks y luego Denver y ponemos a Filadelfia. Bueno, me sirve un poquito, sí. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo. Indica el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Daniel NDA, Ángel Batista, Yelfry Taylor, Manuel Santana, Jefferson Emil y Brian Daniel. Un abrazo y nos vemos muy pronto.